¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Ah, good afternoon ya, ¿no? Son dos y seis, perdón, estoy durmiendo todavía, lo vi es tarde ya, cachetado, ya, andes pañado, querés avanzar, tengo que hacer dos temas, ya. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Daniel, soy el profesor de inglés de la Academia Bones y también soy el encargado del área de marketing, si acaso, ya, así que. Sí, por ahora ven algún programa de Bones Educa, los memes, el meme de Oscar de ayer, después, ¿qué les pareció el meme, chicos? ¿Qué les pareció el meme de Oscar? ¿Qué les pareció? ¿De dónde salió? Acá, el cerebro, indignante, dice, oye, ¿reconoce mi trabajo? Se molestó, sí, pero ya ahí le conté la situación, lo puse al día porque Oscar no ve chismes, no ve esos programas, y ya me entendió, ya me está peinando, ya me está peinando. Sí, soy el que hace los programas de Bones Educa también, les voy a enseñar lo poco que sé, lo que puedo contribuir con ustedes acerca del inglés, ¿no? Que lo que viene en San Marcos es el tema de lectura, ¿no? Cinco preguntas, ¿ya? Y como es primera clase y es una clase sencilla, déjame darte una, déjame darte una introducción, ¿ya? Acerca de lo que es este, este gran curso, ¿ya? Este gran curso que, bueno, decís un idioma, ¿no? Y lo que viene es el razonamiento verbal, lo que viene es el razonamiento verbal, ¿ya? Ahora, si vas a decir desde ahorita, John, que quieres champear, no, pues, tienes que, vamos a tratar de hacer toda la gramática posible para que puedas resolver bien el texto, ¿sí? Sí, profe, ¿ya no va a empezar con canciones en inglés? Claro que sí, pero hoy no, pues, hoy no, hoy este, hoy es la introducción, ya vamos a hablar acerca de cómo viene el examen de adicción, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el bloque A, telepatía, en este examen de telepatía, este, ojita, no sé si puedes tu cámara apagarla porque se ve las barritas, se ve las barritas, ah, todos los colores para mí, ahí está, el oso tiene su examen, ya, en el examen del bloque A, telepatía, o sea, el examen anulado, ya, en ese examen vino un texto que, muchas chicos, muy parecido habíamos hecho en clases, ¿no? El texto del té verde, y en verdad me dio cólera, me dio cólera, ¿por qué? Porque justo vino, yo en el seminario, unas semanas antes hice un seminario, hicimos dos textos, ¿no? Bueno, un texto en sí, hicimos acerca de la leche, ¿no? En inglés, los beneficios de la leche, la leche en Filipinas me parece que era, y habíamos hecho semanas anteriores un texto acerca de la salud, ¿no? De comida saludable y personas que comían, que llegaban a los cien años, ¿no? Y que eran comidas saludables. Y si funcionaban los dos textos, venía ese texto igualito, ¿no? El té verde y sus, sus propiedades, sus beneficios y todo, ¿no? Entonces, era, estaba para hacer cinco buenas, ¿no? Lamentablemente pasó lo que pasó con, con los telepatías, y ya, pues, ¿no? Hice uno de cinco, hice cinco de cinco, yo ingresé cinco de cinco, ando fino, y dice, ahí está, en inglés estoy de cinco con champa científica, bueno, Jerry, esperemos que ahora haga cinco, pues, ¿no? Y no, y ya no volver a verte el siguiente ciclo, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? Doctor, o sea, que, no, es que es verdad, pues, o sea, no es por fregarlos, porque yo he sido tutor, entonces yo sé cómo hablarles también. ¿Ya? Y no es por caerles mal, ni nada. O sea, yo sé dónde les duele y dónde hablarles también. ¿Ya? Así que, claro que no voy a, no voy a hacer tutoría, o sea, no voy a ver cómo era tu tutor antes, porque yo era muy, muy de palabras gruesas, de que era su calibre, era mi tutoría, era así. Pero, de todas maneras, sé cómo decirte, estudia, porque no te quiero volver a ver, eso es lo importante. Eso es lo importante. No te quiero volver a ver como alumno, quiero verte como cachín, ¿no? Entonces, para eso tenemos que ver lo que es este tema del inglés. Vamos a hacerlo desde un inicio. Se suponía que la semana pasada teníamos que tener clase y hacer el verbo to be, que es lo que se hace en el colegio, ¿no? Pero vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? Vamos a hacerlo rapidito. Ya, mira, hemos pasado diez minutos de introducción. Vamos a avanzar así. Vamos a hacer dos meses de link en un día. ¿Qué les parece? Dos meses de link en un día. ¿Ya? A ver, vamos a volar entonces. Vamos a volar. ¿Puedes ver mi pantalla? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Sí? Sí, sí. Ya, ok. Let's start. ¿Yo? Ok. Today we're going to talk about the present simple of be. Vamos a ver el presente simple del verbo to be y también el presente simple. No solo el verbo to be, vamos a ver dos temas. Así que necesito que vueles y necesito que estés atento y me ayudes, ¿ok? Los que ya saben un poco más de inglés, bacán, bien por ti, espera los ejercicios, ¿no? Pero los que no sabemos, yo te invito a que te pongas mucha atención, ¿ya? Que sí vas a poder entender los textos en inglés, ¿ok? Antes de empezar acerca del presente simple del verbo to be, tenemos que ver los personal pronouns, los pronombres personales. Y estos pronombres personales, yo, tú, él, ella, ¿no? Nosotros, ¿no? Estos pronombres personales en inglés son los siguientes, ¿no? I, you, he, she, it, you, we, they, ¿no? Eso lo sabemos por colegio. Si no lo sabemos, lo voy a repetir rápido, ¿ya? I es yo, ¿no? You es tú en singular, también hay otro you, ¿no? He, she, it, tercera persona singular, ya que es él, ella y eso o esto, ¿no? They, que es ellos o ellas. You, el segundo you plural, que es ustedes o vosotros, ¿ya? Y we, que es nosotros, nosotros. Primera persona plural. Atiende, por favor, deje el chat, mira aquí, ¿ya? Y para cada personal pronoun, ¿no? Tenemos un verbo to be, el am, el is y el are. Este verbo to be es el verbo ser y estar. Ojo, mira, es el verbo ser y estar. En español hay verbo ser y verbo estar, separaditos, ¿verdad? Separados, ¿ya? En el verbo to be, el verbo to be, am, this, y are, es lo mismo, solo pasa. Se usa en los dos casos, en el ser y en el estar, ¿ya? Ahora, el am va con el I, I am, ¿ya? El is va con los demás singulares, he, she, it, he, she, it. Y el are va, bueno, con tercera persona, perdón, y el are va con la segunda persona, tanto en singular como plural, y en los demás plurales, ¿no? Tercera persona y primera persona plural. They are, you are, we are. Lo he dicho rapidito porque ustedes son semestral intensivo. Dime, ¿hasta acá estamos bien? ¿Saben los personal pronouns? ¿Saben los verbo to be? ¿O alguien está volando? Ya, mira, si estás volando, me lo dice al interno como mensaje directo, pero sé si se consiente. No me lo digas, por favor, por broma. Porque si tú me bromeas, yo pierdo tiempo, sigo perdiendo tiempo, no avanzo, ¿ya? Sí, hay dos you. Uno es tú, que es en el singular tú, 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 ¿no? Y el otro es el you de segunda persona plural, ustedes, vosotros, ¿ya? Sí, este es de colegio, el primer tema es de colegio, ¿ya? Entonces, we use the present simple of be in these cases, ¿ok? The first one is with age, con la edad. Usamos el presente simple del otro be con la edad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Carlos is fifteen. Bueno, en este caso es Salai, ¿no? Carlos is thirty-four, sería, ¿no? Carlos, ¿no? Está en quince años, tiene quince años. Carlos tiene treinta y cuatro años, ¿no? Carlos is thirty-four. Ahora, normalmente el alumno que empieza a estudiar inglés se equivoca, porque aprende en el colegio que el verbo tener, el verbo tener, ¿cómo se escribe, chicos? El verbo tener. O sea, a ver, el verbo tener es el verbo have, ¿no? Have y has, ¿no? Porque es un verbo irregular, ¿no? Que cambia, ¿no? Entonces, la persona se escribe has, ¿no? She has, he has, it has, ¿verdad? Entonces, algunos confunden y dicen, ¿no? Hey, how old are you? ¿Cuántos años tienes, no? Y algunos dicen, no, I have, ¿no? I have seventeen years old. Ya moriste, ¿no? O sea, en español tú quieres traducir y ahí quieres decir yo tengo, ¿no? No, en este caso el verbo to be se utiliza para la edad. ¿Por qué? Te explico. Mira, te explico acá bien el lado, el lado, el lado ya que adentro. No, te explico. El, el angloparlante, ya, el angloparlante, ellos, el lenguaje es una construcción, ¿verdad? El lenguaje es una, el lenguaje es una construcción social, ¿no? De cada, de cada parte. Entonces, ellos han construido en su cerebro, ellos piensan, ellos tienen aquí en su cerebro y cuando dicen que tienen tantos años, ellos dicen, no, yo estoy en los quince años, yo estoy en los, en los diecisiete años, pero cuando lo traducimos en español, es, yo tengo quince años, yo tengo diecisiete años. Entonces, ellos utilizan el verbo to be, ¿ya? Hasta ahí vamos bien, ¿no? I am fourteen, ¿no? For example, ¿no? A ver, este, vamos a agarrar un ejemplo, a ver, alguien por acá. Alonso, por ejemplo, ¿no? Alonso, ¿qué sería? Alonso am, is o are. Si voy a hablar acerca de su edad, ya, is, ¿no? Entonces sería, Alonso is, ucha, ya tiene varios semanas de visión, entonces tendrá más o menos eighteen, nineteen, ¿no? Ya, Alonso is nineteen, ¿no? O eighteen, más o menos, algo así, ¿ya? Y, profe, ya vas a que le digas nomás. My brother is seven years old, ¿no? Mi hermano tiene siete años, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, ¿no? Your parents, ya, your parents. Si yo hablo de tus padres, your parents. Esos your parents, para empezar, ya, me dijeron que va con ar, va acá, hasta ahí está muy chévere. Si yo quiero reemplazar ese your parents, ¿por qué personal pronom lo reemplazo? I, you, he, she, it, they, you, con they, ¿no? They are, ¿no? In fifties, por ejemplo, ¿no? En los cincuenta, ¿no? Están en los cincuenta, o algo así, ¿no? Entonces, solamente era para practicar el reemplazo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Modista y filtra, ok. With an adjective, ¿no? También lo utilizamos con adjetivos, ¿no? You are right, ¿no? It's easy, ¿no? It is easy, o it's easy, ¿no? Eso está fácil, ¿no? You are right, ¿no? Es correcto, ¿no? With this and that, ¿no? This is my bike, this is Helen's house. This, tú sabes que this is esto, ¿no? Y that es eso, ¿no? Cuando apuntas una sola cosa. Esto, eso, ¿no? With nationality, ¿no? Con las nacionalidades, ¿no? They are Turkish, we are French. Acá le voy a dar un, un, este, algo extra. Cuando hablamos de nacionalidades, chicos, when we are talking about nationalities, no existe la palabra en plural. ¿Qué, Carlos? Sí, o sea, por ejemplo, si digo, ¿no? We, nosotros, we are, ¿qué digo? Peruvian o Peruvian. ¿Qué diría? Peruvian o Peruvian. Si te acabo de decir algo. Peruvian nada más. Sin la S. Sin la S. ¿Ya? Claro, en español, nosotros decimos, no, nosotros somos peruanos. ¿Ya? Ellos son chinos. ¿No? En inglés, no. They are Chinese. ¿Ya? They are Chinese. No. They are Japanese. No. We are Peruvian. You are from Lima. ¿No? Queda ahí nomás. ¿Ya? Por eso nunca usan el traductor del Google. ¿Ya? El this y el that son, el this significa, por ejemplo, ¿no? This es esto. This is a cell phone. Lo tengo en la mano. This is a cell phone. Si el celular lo tengo lejitos, un poquito más allá y lo quiero apuntar con video, digo, that is a cell phone. ¿Ya? Listo. Eso lo vamos a ver también en otra clasicita. ¿Ya? Entonces, acá tengo, acá he puesto ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? I am 34. Xiomara is 17. ¿No? Yo tengo 34. Xiomara tiene 17. Pero que utilizo el verbo to be. ¿Ya? ¿Temblor? No, no me moví. Debe ser un camión por tu casa. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Aquí tenemos los statements, ¿no? En afirmativo. Y las conjugaciones. Ojo. I am y short form. Recuerda que en el inglés, y lo vas a encontrar en los textos, ¿ya? Se utiliza mucho ya la apóstrofe, ¿no? ¿Por qué? Para cortarlo, y también una forma de leerlo, y también escribirlo más rápido. I am, am. He is where, ¿no? Y así todo, ¿no? Mira cómo está. Se puede hacer en short form, que es lo que más vas a encontrar. ¿Ya? En negativo, le agregas el not. ¿Ya? I am not. ¿No? I'm not. He is not. He isn't. Etcétera, ¿no? Y tengo aquí algunos ejemplos. Mira. I'm not wrong. You aren't French. A ver, ¿qué dice aquí? Tradúcemelo, tradúcemelo. Yo quiero que entiendas el texto. ¿No? Acá no vamos, no vas a salir hablando inglés. No vas a terminar diciendo, oh, sí. Presenta las canciones, ¿no? Yo quiero que entiendas el texto. Tú no eres francés. Va acá. ¿Qué dice acá? It is and cold. ¿Qué dice acá? It is and cold. It is and cold. Estoy negando. Estoy negando. It is and cold. Ya, no está frío. Muy bien. No está frío. O esto no está frío. Ya, muy bien. We aren't late. We aren't late. We aren't late. ¿No? O sea, no estamos tarde. Ya, va acá. Usted hizo un salón Oscar. Y el salón Oscar a mí nunca me ha decepcionado. Por si acaso. Siempre hay salón Oscar, salón Estela, desde el ciclo pasado. Los dos salones son bravos. Así que, por favor, vamos a darle con todo. ¿Ya? Yes, no questions. ¿Ya? Las preguntas de sí, yes, no questions. A ver. Acá te lo voy a explicar rapidito. Porque esto va a aplicar en todo, en toda la gramática ya de cuando vas a hacer questions. Cuando vas a hacer preguntas. Cuando usas el do y el das en simple present. Cuando usas el did en pasado simple. Cuando usas el happy, el has. Cuando quieres hablar en presente perfecto. Ya, cuando usas el will. ¿No? Todo. Cuando utilizas el futuro. ¿No? Siempre va a cumplir esta regla. Escúchame. ¿Ya? Como los angloparlantes, los americanos, británicos y todos los que hablan inglés. No tienen signo de interrogación at the beginning. ¿No? No tienen el signo de interrogación al inicio. No existe. ¿No? No existe. No existe. Esto de aquí que voy a escribir acá. Perdón. Perdón. Este no existe. Este de aquí. ¿No? Ellos no tienen. Se lo comieron. No sé. Nunca existió. ¿No? Como ellos no tienen este signo de aquí. Tienen que mover algo para hacerlo preguntas. Pero, Carlos, no puede ser solamente con la pronunciación. Porque tú dices, cuando tú preguntas, como que cantas. ¿No? Are you happy? Are you happy? Estoy preguntando. ¿No? You are happy. Estoy afirmando. You aren't happy. No estás feliz. ¿No? Claro. Pero, por una cosa de gramática de escritura, ellos mueven el verbo at the beginning of the question. El verbo to be permuta con el noun, con el subject. ¿No? Permuta. Cambian. El are va adelante. El is va adelante. En este caso, por ejemplo. ¿No? I am wrong. Am I wrong? Yes, you are. ¿No? No, you aren't. ¿No? Claro. Si yo pregunto a sí mismo. Si me pregunto por mí a alguien. Alguien me va a responder con you. ¿No? Aquí. Edson. Edson is an engineer. Edson is an engineer. Hola. ¿Ya? Y yo pregunto. ¿Is Edson an engineer? ¿No? Lo que solamente lo cambio. ¿No? El is at the beginning of the question. ¿No? Ahora, en español es diferente. ¿No? Porque, por ejemplo. Mira. Vamos a traducir esto de aquí. Edson es un ingeniero. Edson es un ingeniero. En español. Mira. Yo puedo escribir con mis dos signos de interrogación. Esto. ¿Es Edson un ingeniero? ¿Y se entiende? ¿Sí o no? Y lo he cambiado. ¿No? ¿Es Edson un ingeniero? Y se entiende. ¿Verdad? Lo he hecho como si fuera en inglés. No lo he cambiado. He puesto el verbo al inicio. ¿No? ¿Es Edson un ingeniero? ¿Y qué pasa si dejo igualito? Y como pregunta. ¿Edson es un ingeniero? ¿Se entiende o no se entiende? En español. Sí se entiende. ¿No? Si yo hago esto. Edson es un ingeniero. Así. Perdón. Lo voy a hacer más acá. Para que ya. Sí se entiende. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos sí tienen esto, pues. Nosotros, perdón. Ellos. Nosotros tenemos esto, ¿ya? Nosotros tenemos esto. Entonces, sí se va a entender. En cambio, en el inglés, para que esto. Estoy explicando esto paso por paso para que lo tengas en cuenta. Porque lo vas a ver con el DIT cuando hagamos pasado. Cuando hagamos el HAF y el HAF, el WILL. Y que hagamos preguntas también en el futuro. También vas a decir, ah, verdad. Se permuta. No se cambia. Se pone el inicio. Se pone el inicio del auxiliar. Se pone el inicio del ROTOB. Dependiendo de qué tema estemos haciendo. Ok, me detuve un poquito acá. Porque era necesario, ¿ya? Double H questions. Ya, las preguntas con BWH. No te olvides, ¿ya? Alondra, te lo voy a explicar ahorita. Te lo respondo cuando haga el simple present, ¿ya? Porque es do it as a simple present, ¿ya? Double H questions. Ya, el what, where, who, why, when, how y which. Es lo que tienes que aprender, ¿ya? El qué, ¿no? Dónde, quién, por qué, cuándo, cómo y cuál para escoger. El which se pregunta cuando tú vas a escoger dos cosas, ¿no? Por ejemplo, tiene dos celulares. Which one is yours, ¿no? Cuál es tuyo, ¿no? Y tienes que elegir, ¿no? O cuál es la carrera que tú quieres. Tienes que elegir, ¿no? O cuál es tu hermano, ¿no? O cuál es tu perro, ¿no? O sea, cuando vas a elegir entre varias cosas, o entre dos, o entre varias, se pregunta con el which. ¿Ok? Ya, vamos a atacar esto al toque. Yo sé que tú eres bravo, me vas a ayudar. ¿Aquí qué va? This is my family. Ya acá va is. En la segunda es this, que es gracias por el aire. Ya, este es plural, ¿no? My parents. Al toque va are. En la tercera dice Lucy English. ¿Aquí va? Lucy English. Yeah, is English, ¿no? La cuatro. Number four. We in the garden. We in the garden. We are in the garden. Muy bien. Number five. This, her pen. This is her pen, ¿no? This is her pen, ¿no? Number six. Maria and Anna. Maria and Anna. ¿No? Our students. Muy bien. Our students. Oye, muévete, ya. My dog. Mi perro is, ¿no? Muy bien. My dog is happy. And I. I. I am, ¿no? Muy bien, muy bien, chicos. Hemos pasado con crisis esta parte. Seguimos. Number two. Change your sentence into negative sentence. ¿Ya? A ver, vamos a cambiar el negativo. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver. El is. Is, are y am. El is, are y am es ser o estar. ¿Ya? Por ejemplo, ser. El verbo ser y el verbo estar, ¿no? Ellos están. Ellos son. Nosotros. El ar sería así, ¿no? Nosotros estamos. Nosotros somos. Esa es la traducción. Me preguntaron qué es this. Ya, a ver. Lo voy a poner acá el toque, ya, chicos. Hace rato hicimos, ¿no? Les enseñé el this y el that, ¿verdad? Les enseñé esto de aquí. Que this era esto, ¿no? This is my cell phone. Y cuando el celular solito, uno solo, singular, está lejos y lo apuntar, es that, ¿no? Eso, ¿no? Esto, eso. Esto, eso. This y that. El singular. Me preguntaron qué es el this, ¿no? Este de aquí. Y sería el lejos, those. ¿Ya? This es this y son varios celulares, ¿no? Also, these are my brothers, ¿no? Esos son mis hermanos, ¿no? Y those, no, perdón. Dices estos, dices estos, juntos. Y those es lejos. Es lo mismo que el this y el that, pero cerca y lejos, ¿ya? En este caso del this, me confundí, perdón, discúlpeme, sorry. This es esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tuviera tres células. A ver, acá tengo dos celulares. Ya, perdón, pústame. These are my cell phones. No son mío, uno de dos, pero son ya en plural. Y el those es cuando están lejos, ¿ya? Creo que Diana me preguntó eso. Espero que lo dejo. Voy a dejar acá cuando les pase la PPT para que igual lo recuerdes, ¿ya? Entonces, continuamos. Ya, I'm not at home. Ya todo el mundo escribió, pero ¿no? Ya, su madre ya escribió en todo, ¿ya? Casi me confundo también, dice. I'm not at home. Ok, my friends are here. My friends. Solamente escríbeme el verbo tu bi negativo. No me escribas todo. Aren't, ¿ya? You are a teacher. ¿Cómo sería? You aren't a teacher. Muy bien. We are at the cinema. Nosotros estamos en el cine. We aren't cinema. This is difficult. Esto es difícil. Not this, esto. This is difficult. This isn't difficult, ¿no? Some is happy. Some está feliz. Some isn't happy. Pobrecito, ¿qué le habrán hecho, no? De repente lo empañaron. A ver, continuamos. Number three. Change statements into questions, ¿ya? Solamente dime la primera parte, ¿ya? Por ejemplo, el am I, ¿no? Am I late, yo lo completo. Number two. You are ill. Are you ill? Vamos aprendiendo vocabulario. What is the meaning of ill? ¿Qué es el significado de ill? ¿Qué significa ill, chicos? O del año pasado. Yo sé que todos saben. Enfermo. Enfermo. Muy bien. ¿Y cuál es la otra forma de decir enfermo en inglés también? ¿Cuál es la otra forma de decir enfermo? Él me lo dijo Oscar acá. Sick, ¿no? Sick. Sick, ¿no? También es enfermo. ¿Por qué este vocabulario es importante? Porque puede venir en el bloqueo. ¿Ya? Ill, sick. ¿Ya? You are ill. Are you ill? Es enfermo. No. We are right. ¿No? Are we right? He is fifteen. He is fifteen. Is he fifteen? Ok. Very good. It's cold. It's cold. ¿Qué sería? Is it cold? No. Is it cold? Muy bien. The school is in this street. La escuela o el colegio está en esta calle. ¿No? ¿No? Sería is the school, ¿no? Is it, ¿no? Está bien. Is it también. Muy bien. Is the school in this street? Ya, bacán. Chévere. Estamos bien. Number seven. My books are in your back. ¿No? My books. My books. Varios libros. Are in your back. ¿No? Bad. ¿Qué significa bad? ¿Qué significará bad? A ver. Bolsa, cartera, ¿no? Mochila también. Ya, muy bien. Ya. Are my books in your back. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguimos avanzando. No lo lleno porque tenemos todos los temas en uno. Otro día lo vamos a llenar bonito. Otra semana mandamos un poquito. Handbag es bolso. Sí. Y backpack es mochila. ¿No? No, 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 no. Ya. Aquí, al toque. What's your name? My name is Carlos. Number two. Are you Portuguese? A ver. ¿Cuál sería? La A, ¿no? No. I'm Brazilian. No. Brazilian. ¿No? ¿Eres portugués? No. Soy brasileño. No me confundas. Es como que te digan, oh, eres chileno. No. Ya. Number three. Are you at a school? A ver. Yes. I'm a student. No. Student. Ah, sí, sabes. Es un vocabulario. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I'm 15. Mentira. Porque tú ya. Ah, mentira. Is English difficult? Number five. No. It's easy. And what do you think? What do you think, guys? Is English difficult? What do you think? Yes. Me dice Camila. No. Yes. Oh, yes. No. No. Más o menos. Más o menos es so-so. Ya. So-so. Ya. Al menos, al menos. ¿Cómo se escribió so-so? Alguien. Alguien. No. Sin la U. No. No. Me muero. Ya, ya. Uy. ¿Mando el cuisi ya? ¿A quién acabó? Ah, ya, 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 ya. ¿Ah? Ah, acabé en el entorno ya. Me había asustado ya. Ya. He agregado un poquito más. Ah, no. Sonso eres tú, amigo. No, mentira. No, no, no. Hay que poner sonso allá. ¿Cómo se llama este chico? Ay, lo tengo cruzado ya. Diana, dile algo, por favor. Ya. Vamos con esto, ya. Diana, dile algo. Me va a hacer perder mis casillas, Diana. No, no, no. Yo soy un hombre ya maduro. Seguimos. ¿Cómo comer maduro? ¿Cómo comer maduro? ¿Qué pasa? Soltero, maduro. Sabe, compadre. Ya, a ver, a ver. Acá está que me molesta ver esa ojita. Chicos, vamos a leer acá. Reading. Ya, ahora sí vas a practicar. Vamos, oso maduro. Ya, a ver. Vamos a practicar reading. Mira. Y escúchame bien. Ya. No vale hacer trampa. No vale hacer trampa. Lo voy a leer dos veces cada uno. Y de ahí voy a pasar las preguntas. Y ya no voy a regresar. Quiero ver tu memoria. Está facilito. Ya. No le das captura. No seas vivo. Ya. A ver. Ahí vamos. Vamos. No te engañes, cosijito. No te engañes. Después del examen no te va a engañar. Es un cachetón te da el examen. Ya. Number one. Wei Zhang. Mira. Wei Zhang is a Chinese computer engineer. Ya. He's a Chinese computer engineer. I'm from Beijing. Dice, ¿no? But I'm not here on business. I'm here on holiday. It's my first time in New York. Dejen de escribir. Dejen de escribir. Porque no se van a acordar. Son tres datos. Por favor. Atención. Atención. Pay attention. ¿Ok? De nuevo lo voy a leer segunda vez. Wei Zhang. Is a Chinese computer engineer. I'm from Beijing. But I'm not here on business. I'm here on holiday. It's my first time in New York. Ok? List. Number two. Maria Silva. Maria Silva is from Brazil. She's an English teacher. She's in New York for an international teachers conference. It isn't my first time in the U.S., but it's my first time in New York. I'm very happy to be here. Ok? Si ustedes quieren que ella sea su profesor de inglés. Yeah. Number three. Yeah. Jack Brown. Jack Brown. Ok? Jack Brown is here. Jack Brown is an actor from Sydney, Australia. I'm a TV actor in Australia. But here in New York, I'm a waiter in a restaurant. The people are nice. New York is a good city for actors. Ok? Atención. Y otra vez. Jack Brown is an actor from Sydney, Australia. I'm a TV actor in Australia. But here in New York, I'm a waiter in a restaurant. The people are nice. New York is a good city for actors. Ok? Atención. Tenemos a Wei Zhang, Chinese, Maria Silva, and Jack Brown. Vamos aquí. Wei Zhang. What is Wei Zhang's job? ¿Cuál es el trabajo de Wei Zhang? ¿Te acordarás? In inglés. Padre ya. Engineer de la paso, ¿verdad? Pero que era completo. Computer engineer. ¿No? Computer engineer. Ok? Where is he from? Where is he from? Ok. He's from China. China. Muy bien. Is his first time in New York? ¿Es tu primera vez en Nueva York? Yes. Seguro. Ya. Vamos a acotejar después. Yo te cuento lo que ustedes me dicen. Ok. What is the name from the actor? ¿De quién es el... ¿Cuál es el nombre del actor? ¿Cómo se llamaba? John Brown o Jack Brown? A ver, a ver. Dicen Jack. Dicen John. Ya dicen Jack. Pero es Brown. Todos dicen... Es marrón. Es marrón. Y él es orgulloso de ser marrón. No como algunos. Ya. Country. Country. A ver, ¿qué país es? Australia. Muy bien. Australia, ¿no? Muy bien. Australia. Uy, chicos. Australia. ¿Qué dicen? ¿Les caen los australianos o no? No, no. No nos caen los australianos. Leo. Hoy dice Dios mío. Ya. First time in New York. ¿Qué dicen? ¿Primera vez en Nueva York? Yes. No. 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 Ok. No es tu primera vez. No es tu primera vez. Ya está bien. Está bien. Vamos a ver. Listo. Y from Brazil. Who is from Brazil? Do you remember quién es de Brasil? María, ¿no? María Sio. Hasta ahí estamos bien. Ok. A ellos se acuerdan, pues, ¿no? También se acobrarán, what is her job? ¿Cuál es su trabajo? An English teacher, ¿no? An English teacher. Muy bien. First time in New York. You remember that? Yes. Are you sure? No. Dicen por ahí. Uy. Ahí no. A ver. Yo creo que yes, 90%. No, 10%. Algo así así. Algo así así. A ver, veamos. Wei Zhang, engineer from China. I'm here on holiday. It's my first time in New York. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya. Segundo. Vamos a Jack Brown. Jack Brown, an actor. Ok. Australia. But here in New York, I'm a waiter in a restaurant. The people are nice. New York's a good city for actors. A ver. A ver, a ver. Dices que no es tu primera vez. ¿Por qué no es tu primera vez? Él no dice si es tu primera vez o no es tu primera vez. Ya, pero se puede decir. A ver, infiere. Trabaja tu cerebro. ¿Por qué no es tu primera vez? Tiene un restaurante. Wow. Claro. Muy bien. Muy bien. Es su mesero. ¿Ya? O sea, ya está trabajando. Y él es actor en Australia. O sea, él va ahí bien. ¿No? Entonces, y dice que en Nueva York es un lugar bueno para los actores. ¿No? ¿En qué parte dice el mesero aquí? I'm a waiter in a restaurant. ¿Ya? Soy un mesero en un restaurant. ¿Ya? Mesero o mozo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Perfecto. María Silva is an English teacher. No, she's from Brazil. ¿Ok? First time in New York. Algunos me dijeron no. A ver. Dice. It isn't my first time in the US. No es mi primera vez en Estados Unidos. O sea, no es su primera vez en el país. But. ¿Qué significa but? Hay que enseñarles a los que no saben. A los que están aprendiendo todo recién. Pero. Ya. Pero. Contraste. Ojo. But. It's my first time in New York. Es mi primera vez en Nueva York. O sea, podría de repente estar en Atlanta, en Carolina del Norte, en Miami. ¿Dónde habrá estado? ¿Ya? California. ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde habrá estado? En Alaska. ¿Qué sé yo? ¿No? Hawaii. No es. Ya. Entonces, first time in New York. Sí. Sí es. No es su primera vez en Estados Unidos. Listo. Te das cuenta. Te das cuenta que. Mira. Además, empezó algo así suavecito. Suavecito. No más. Mira. ¿Ya? Y avanzamos ahora sí. ¿Ya? Más fuerte. Es que poco a poco. Pues hijo. Tranquilo. Present simple. Affirmative, negative, and questions. ¿Ok? El presente simple tiene que saber puntualmente unas tres cositas nada más. ¿Ya? Vamos a avanzar rápido. La primera. ¿Para qué se utiliza? ¿Ya? We use the present simple for general facts, repeated actions, and habits, and things that are always true. ¿Ya? Primero utilizamos para hechos generales. ¿No? Por ejemplo. I like milk. ¿No? Maria plays basketball. They speak Turkish. We live in Australia. ¿No? Son hechos generales. ¿Ya? ¿Qué más? Repeated actions and habits. Acciones repetidas. Hábitos. Cosas que siempre pasan. ¿No? For example. Harry often arrives late. ¿No? Harry a menudo. Often es a menudo. Llega tarde. ¿No? A menudo llega tarde. Y es una repetición repetida. Es un hábito que se pasa casi siempre. Llega tarde. ¿No? A menudo. I usually get up at 7.30. ¿No? Yo usualmente. A ver. Get up. ¿Qué significa get up? A ver. I usually get up at 7.30. Muy bien. Me levanto. Esto de aquí es un phrasal verb. Get up. ¿No? Me levanto. ¿Cómo se dice despertar? Es diferente. O sea, se parece, ¿no? Pero se escribe diferente. Wake up. ¿No? Wake up. Nosotros lo utilizamos mal a veces eso. ¿No? Si dice, ¿no? Esta persona dice, I usually get up at 7.30. Está diciendo, yo usualmente me levanto a las 7.30. Porque uno se puede despertar a las 7, ¿no? Y estás en tu cama y despierta. ¿No te pasa? Te despiertas ahí. Tú quieres ser virtual todavía con mucha más razón. Te despiertas ahí, ¿no? Dando vueltas. Y más rapazada. Por ejemplo, yo me despierto a las que horas más o menos. A las 5. Pero me levanto casi 5.40. De verdad. No me preguntes qué hago. ¿Ya? No, mejor pregúntame. No, sí. Me pongo a leer las noticias. Me pongo a pensar mal después de mí, ¿no? ¿Ya? O sea, me pongo, ¿ya? A ver noticias. Me voy a leer cosas. Ya. Sí. Ya. Me voy a pensar en Oscar. ¿Qué pasa? Ya. Ah, del portal. Ya. I walk to school every day. Por ejemplo. ¿No? Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Yo camino a la escuela todos los días. ¿No? Todos los días camino, ¿no? No. My brother usually walks with me. Mi hermano usualmente camina conmigo. ¿No? Mira, mi hermano usualmente camina conmigo. Es algo. Es una. Es un hábito. Usualmente. Una acción repetida. ¿Ya? Y cosas que son siempre verdad, ¿no? The earth goes around the sun. ¿No? La tierra va alrededor del sol. Porque si es una verdad. Va alrededor del sol. Es una verdad. O no va alrededor del sol a tierra. Cabezazo, ¿no? Ya. Acá está la conjugación. Y acá viene lo que es el segundo punto importante. Diría hasta lo más importante. ¿Ya? En el presente simple, cuando vamos a hablar de he, she, and it, de tercera persona singular, de tercera persona singular, el verbo cambia un poquito. ¿Ya? Cambia un poquito, a menos que sea irregular, ¿no? ¿Ya? En los reos regulares. Cambian un poquito. Se le agrega una S o una ES. ¿Ya? O sea, cambia un poquito. Mira, por ejemplo, con el verbo walk. Vamos a conjugar. I walk, you walk, we walk, they walk. Hasta ahí, bacán. ¿No? El verbo está tranquilo. Base form no pasa nada. Pero si voy a hablar de he, she, it, se le agrega una S. He walks, she walks, it walks. ¿Ya? Y aquí está la ortografía como se hace. Mira, los verbos que terminan en O, S, CH, SH y X, se le agrega una ES para el he, she, it. Por ejemplo, go, goes. Miss, misses. Watch, watches. Wash, washes. Relax, relaxes. ¿Ok? Por ejemplo, no sé, pero she goes to the cinema. Ella va al cine, ¿no? She goes. She goes. ¿No? ¿Qué es el verbo miss? ¿Qué significará el verbo miss, chicos? Miss. ¿Hola? Murieron, creo. Extrañar y perder también, por si acaso. No normalmente lo que te decía tu tóxico cuando lo dejabas. Tú que has terminado diez veces y regresabas diez veces, ¿no? Que los dos eran tóxicos. ¿No? Él te decía, ¿no? I miss you. Te decía, I miss you, Sayuri. I miss you so much. Te decía, ¿no? Escribía tu cartita todavía, ¿no? Y dice, ah, mira, sabía inglés. Y lo aceptaba, ¿no? Porque sabía inglés, ¿no? ¿Ya? Y caías, no sabía, Yuri. Y caías, ¿no? Estilín eras, Estilín, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, sí. Espérate, espérate. Alguien me pregunta al interno. Y me gusta que me pregunten al interno. No sé si fue al interno. Porque también de repente, no sé. Puedes preguntar al interno. Si miss no es señorita. Miss. La pregunta, miss. Ya. Pero en ese caso, ese miss es verbo. Estamos hablando de verbos ahorita, hijos. No. ¿Ese qué es? ¿Eso qué es? Es un sustantivo, ¿no? Ese es un sustantivo. Entonces, hay varias palabras que va a pasar esto, ¿ya? Por ejemplo, la palabra rain. Rain. ¿Ya? Rain. Lo voy a poner aquí. La palabra rain, por ejemplo. Rain. ¿Como sustantivo qué es? Rain. ¿Como sustantivo? Es lluvia. Pero como verbo, it's raining, ¿no? ¿Qué significa? Está lloviendo, ¿ya? O sea, ¿no? Es como verbo, es lloviendo. Entonces, va a pasar mucho. La señorita que me preguntó, eso, ¿ya? Lo importante es ir reconociéndolo poco a poco. En este caso, el verbo miss, que estamos aprendiendo, es extrañar o también perder. Perder el bus, perder el vuelo, ¿no? Ay, miss. Perdí el bus, ¿no? Ya. Fuiste. ¿No? Ya. Listo. Continuamos. Continuamos. También, muy bien, Pranto, Galinter. Pues es que también estés teniendo esos conocimientos para hacerme acordar. Me estoy volando yo. Miss también significa fallar. Ya, claro. Este es dotero, pues, ¿no? Este es dotero, ¿no? No le da el creep, le sale miss, ¿no? Tienes que ir a high ground para que puedas creepear bien. Como eres dotero, sabes que miss es fallar, ¿no? Ya. Entonces, también, también, ¿ya? Basado porque también he sido dotero antes. Ya. Hasta que tuve hijos y adiós a mi vida, Keiman. No. Ahora solamente juego un jueguito de tecladito, de la musiquita en el celular. Ya. Otra cosa importante para aprender el día de hoy, chicos, esto de aquí. Frequency Adverbios. Los adverbios de frecuencia. Ojo. Yo, tarea para todos. Oscar, tomemos oral las próximas semanas. O tú le puedes tomar de esto. Esta PPT. Solo esta PPT. ¿Ya? Imprímela y apréndela. ¿Ya? Esto de aquí. Always, usually, often, sometimes, and never. Esto viene en la pregunta. Puede venir. Y viene en las preguntas tipo San Marco. ¿No? ¿Por qué? Porque te engañan. Te dicen una cosa en el texto. Te dicen, ¿no? She never, ¿no? Ella nunca, no sé. Nunca fue a tal lugar, ¿no? Y en la pregunta te dicen, ella always fue. O sea, ella siempre va. Y tú como no sabes la diferencia de never y always, caes y marcas. ¿No? Entonces, vamos a aprender. Always. ¿Qué significa always? Always, 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 always. No me digas. Ya. Ya. Siempre. Usually. Te lo acabo de decir. Usually. What is the meaning of usually? Usualmente. Ok. Often. Often. A menudo, ¿no? A menudo. Sometimes. 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 ¿No? A veces. Y never. Lo que te dijo ya tu tóxico cuando terminó. Never in the light. No regresamos nunca más. Ya fuiste. Ya. Y ahí está. El 0%. Nunca más. ¿No? Entonces. Te voy a agregar una más aquí. ¿Ya? Porque acá no está en este libro. Te voy a agregar una más aquí. Es hardly ever. Hardly ever. ¿Qué significará hardly ever, chicos? Que tiene 10% hardly ever. Casi nunca. Casi nunca. Muy bien. Ya 10%. ¿Ya? Entonces. The frequency. Esto es importante. The frequency adverb goes. ¿No? Mira. Goes. Porque es frequency adverb. Hablando de huevo. The frequency adverb goes between. ¿Qué significa between, chicos? Proposition of place. Between. Entre. Entre. Between the subject and the verb. Entonces. Eso vamos a encontrar. El adverbio de secuencia viene en el medio. Between the subject and the verb. ¿No? You have to write the frequency adverb. ¿Ok? Monday. Always come after Sunday. Obviamente. ¿No? El lunes siempre viene después del domingo. Es un ejemplo estúpido. Pero. Así estaba en el libro. ¿Ya? A ver. ¿Ya? ¿Qué tonto? Al toque. A ver. Al toque. Yo sé que tú eres bravo. Mira. Mira la caja aquí de verbos. Y ayuda. Number one. David likes chocolate. Ahí está David comiéndose lo enterito. ¿No? Todo de la barra de chocolate. Number two. Eat. Eat here in November. Rain. Muy bien a los que me pusieron rain con S. De verdad. Espero en verdad. Sí. Sí. Qué bien. Qué bien. En nuestro salón se equivocaron. Y a que se equivocó no importa. Ya vio y se partió y ya aprendió. ¿Ya? ¿Qué más? Number three. Liz with her family in Italy. Liz lives. ¿No? ¿Live? ¿Por qué? Porque esta es la persona singular. Ya te la enseñé. Te la enseñaron en el colegio. También tu miss. ¿No? Ahí está tu miss. Para la chica que me preguntó. Tu miss. ¿No? Te enseñó eso. ¿No? En el colegio. No me acuerdo, profe. Solamente veía la migio cuando me enseñaba. Ya. Number four. George often late. George often arrives. ¿Cuál es el significado de arrive? Del verbo arrive. Suena como arribar. ¿No? Que es lo mismo que llegar. ¿No? Arribar, llegar. Muy bien. Lesson. La lección. At six o'clock. Lesson starts. Ok. Ya no lo escribo. Starts. Muy bien. Y Kate and Jim. Kate and Jim. English in Spain. Ahí solo es teach. ¿Por qué? Porque habla de dos personas. De Kate and Jim. ¿No? Kate and Jim teach English in Spain. Creo que English y ya sabe qué significa. ¿No? Ok. Ayúdame. Underline the correct word in each sentence. ¿No? De su raya. La correcta. Juan and Carmen live in Madrid. Harry watch or Harry watches TV every evening. Watches. I usually go or goes. Go to school by bus. It never snow. Snows in this city. It never snows. Muy bien. Some live or lives in that house. In that house. ¿No? Estoy señalando una casa. Lejos. Lives. You never clean your teeth. Oh, you never clean. Clean. Muy bien. ¿Qué significa teeth? Teeth. Teeth. A ver. ¿Diente o dientes? Diente. ¿Y cómo se escribe dientes? Dientes. Tut. Muy bien. Con TH al final. Pero ya. No, no, no. Alguien pasa ahí. Sayuri. ¿No? Olen o lol. Para que la gente vea. Tut. ¿No? Ok. Ya lo vamos a ver en partes del cuerpo. No se preocupen. Que voy a traer eso también. ¿Ya? Es como foot and feet. ¿No? Como los pies también se dice diferente. Y el inglés tiene sus trampitas. ¿Ya? Acá. Vamos a utilizar el frequency adverbio. El verbio de frecuencia. Y el verbo. ¿Ya? Mira. Tina. O Taina. No sé. Tina. Tina. Sometimes misses the bus. The bus to school. ¿No? Siempre. Tina. Tina. Una vez pierde el bus al colegio. Number two. I. Tenemos never and get up. I never get up before six o'clock. ¿No? Yo nunca me levanto antes de las seis. Qué raro, ¿no? We. Ah, bueno. En tu caso. Que tú quieres virtual. We. Usually take. ¿No? We usually take a holiday in August. ¿Qué significa holiday? ¿Qué significa holiday, chicos? A ver. Holiday. Ok. Sí. Lo expliqué en el ciclo. Para que alguno deben saber. Holiday es día festivo o feriado. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Día festivo o feriado. O también es vacaciones. Cuando es holidays. ¿Ya? Pero es diferente. Porque en inglés británico es así. ¿Ya? Es vacaciones. Porque en el inglés americano es vacation. ¿Ya? Pero otro pero. Otro pero no. Pero en San Marcos es inglés británico. ¿Ya? Así que ojo con el holiday. ¿Ok? British. ¿Ya? Number four. Holiday. The green day. Jim and Helen. Jim and Helen. Often goes. Often goes. Y yo caí cayendo como Zilin. Leyendo lo que me escribes. Often go. Está hablando de dos personas. They. ¿No? Often go to the theater. ¿No? Number five. I. Often unseen. Often seen in the shower. ¿No? Ese soy yo. Yo a menudo canto en la ducha. ¿Ya? Porque no canto bien. Ve y no más. Nadie va a escuchar. Y supongo que también cantarás en la ducha. Tienes que hacer. Y bañarte. ¿Ya? No las otras cosas. Number six. Pat. Pat es un nombre. Pat. Pat. Trajo aguas. Sometimes plays football on Sunday. ¿No? Pat. You. Your homework. You never finish your homework. Tú nunca acabas tu tarea. ¿No? ¿De acuerdo? ¿No? Our teacher always wear or wear. We are or wear. ¿Qué será? Our teacher. Con S sin S. A ver. Reemplazable. Nuestro profesor. Nuestro profesor. ¿De quién estoy hablando? ¿Con qué reemplazo? Con he. Estoy hablando de una persona. Nuestro profesor. Ah, caíste. ¿No? Our teacher always wears a tie. ¿Qué significa tie? Tie. 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 ¿No? Por va. ¿Ya? Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Sí acabamos con. Ahora sí. Vamos a ver el uso del du y el das. El du y el das es un auxiliar que se utiliza. ¿Ya? Porque también es un verbo du. ¿No? Pero en este caso vamos a utilizar los auxiliares. El auxiliar du y das se utiliza para negar el presente simple. Y para preguntar el presente simple. ¿Ya? Recuerda que el verbo tu vi es aparte. El verbo tu vi sería estar esa parte. Y el verbo tu vi y el du y el das son enemigos. Nunca van a estar juntos. Jamás. Eso acuérdate. Jamás van a estar juntos. ¿Ya? Entonces. El du y el das. El du con quién trabaja. A ver, dime. ¿Con qué personal pronoun trabaja el du? ¿Y con qué personal pronoun trabaja el das? A ver. Saca tu línea por los verbos que te enseñé. ¿Quién trabaja con los verbos? Con ese y con ese. ¿Ya? ¿Qué más será? You. We. You. And they. ¿No? Acuérdate que trabaja el du. Hasta ahí estamos bien. ¿Y el das trabaja con quién? ¿Con quiénes tres trabaja el das? Con he. She. It. Se cumple lo mismo. ¿No? Lo mismo que en afirmativo cuando cambia el verbo. ¿No? ¿Ya? Y también. Y tenemos que agregarle para negativo el not. ¿No? El du not. Que sería don't. O el does not. Que sería doesn't. ¿Ok? With he, she, and me. ¿No? We put do or don't. Do not or don't. And does not. Doesn't. After the pronoun. ¿Ya? Se pone antes del pronom. ¿Ya? Entonces el sujeto. Por ejemplo. ¿No? He doesn't walk. After not. Después. Perdón. Después del sujeto. He doesn't walk. Estoy pensando en la pregunta. He doesn't walk. She doesn't walk. He doesn't walk. Se pone en el medio también. Entre el verbo y el sujeto. ¿No? I don't drink coffee. Tom doesn't play tennis. They don't speak Italian. We don't live in France. A ver. ¿Qué dice aquí? I don't drink coffee. ¿Qué dice aquí? A ver. I don't drink coffee. Vamos, vamos. Tradúceme. Yo quiero que entiendas. Que entiendas el texto. ¿Ya? Yo no veo. ¿No ves café? ¿Cómo que no veo café? No bebo. Ah, no veo. Ah, ya. O yo no tomo, ya. No bebo. Yo no veo café. Ya. A ver. Aquí. They don't speak Italian. They don't speak Italian. ¿Qué dice aquí? Ellos no hablan Italian. Ellos no hablan Italian. ¿Ya? La última. We don't live in France. We don't live in France. We don't live in France. Nosotros no vivimos en Francia. ¿No? Muy bien, muy bien. Voy a pasar todo esto porque esto ya lo voy a hacer solo. ¿Sí? Estos son materiales extras que traigo. Y voy a abrir al toque. Mira, te vas a reír. A ver. Nos reímos juntos. Nos reímos juntos. A ver si es que me regalas dos cinco minutos. Porque he hecho dos temas. Y les toma el cuiso ustedes aparte. Ya. A ver. A ver. A ver. Sí, sí, sí. Sí se puede. Sí se puede. Listo. Voy a abrir aquí el material. Uy, no. Este no. Tiene clave. No. Quiero mi material. Este de acá. A ver. Este. Ya, gente. Lo voy a completar. Mira. ¿Cuándo has hecho un material de 15 preguntas en cinco minutos? ¿Cuándo lo vas a hacer? Hoy. Conmigo. ¿Por qué? Porque ya estás bravo. Mira. Porque ya estás bravo. Acuérdate. Porque ya estás bravo lo vas a hacer. Mira, mira, mira. Acuérdate, acuérdate. Mira. Number one. John, soccer, my parents, the newspaper. ¿Qué sería? John, play o plays? Al toque lo sacamos. Plays. My parents. Sería read nada más. Read. Listo. Número uno, casa. Número dos. The teacher. A ver. ¿Qué te dice? Your homework. ¿Qué sería? Don't like, doesn't like, doesn't like. ¿Qué sería? Besito, ¿no? Doesn't like. Ah, ojo. No les expliqué eso. Les digo ahorita, ¿no? Cuando es negativo y pregunta, como ya tenemos el das y el do, el do o el das ahí con el not, como ya está negando, el verbo ya no cambia en ningún caso. Ya se queda en su forma base. ¿Qué profe? O sea, ya no se le agrega S o ES cuando es tercera persona singular en Hishi It, como me enseñaste en afirmativo. Sí, ya nada. No, no cambia nada. ¿Por qué? Porque ya tengo el auxiliar que me está mandando, que están mandándolo para que ya no cambie. Ya hasta que lo ayude, hasta que lo auxilia. ¿Ok? Número tres. I wear gloves in winter. ¿Qué sería? I uso guantes en invierno. ¿Qué será? Always, ¿no? Ok. Aquí. It rains in March in the morning. Bueno, ¿qué sería? A ver. ¿Llueve en Lima en marzo? ¿Qué dicen, chicos? ¿Llueve? ¿Ha llovido aún un día acá en Lima? ¿En marzo? ¿En verano? Sí, ¿no? Sería hardly ever. Harley ever sería. ¿No? Hardly ever. Casi nunca, ¿no? Casi nunca. No me digas sometimes, pero no te pases, pues. ¿Acaso llueve? Sometimes es 40%. O sea, ¿acaso llueve 12 días de los 30 días de marzo? O sea, malo, bebé. No, 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 no. No. Porque estaríamos acá, que estamos en Guano o algo así. No, no es por desprecia, por si acaso. Ojo. Ya, mira. Sino que cada quien tiene su clima. A ver. John is at the park. He sees dogs, he sees birds, and he sees dogs. Mira, ojo. Hay algunos que tienen doble clave, por si acaso. Mira. Where is John? ¿Dónde está John? Al toque. Pues ya, mira. Mira este texto. No te va a venir así ya, pero es culpa. Nivel teletubio, nivel tras segundo. Ya. What does John see? ¿Qué ve John? ¿Qué ve John? ¿Qué ve John en el parque? People, friends, animals, or things? Animals, ¿no? Tranquilo, no digas personas. No estoy tomando la lista. Alguien levantó la mano. Ya. Which animal does John see? ¿Qué? 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 ¿Qué animal ve John? ¿Qué animal ve John? ¿Qué? Birds, ¿no? Birds, ¿no? John not see. ¿Qué no ve John? ¿Qué no ve John, chicos? ¿Qué no ve John? No ve turkeys, ¿no? ¿Qué significa turkeys? ¿Turkey? No ve mi vacante, dice. Pa' viento. Y ya, ok, pa' v. John probably also sees. John probablemente también ve. ¿Qué ver hay? Squirrels, ¿no? ¿Qué significa esto, chicos? En español. ¿Qué dice aquí? Ardillas, ¿no? Acá, ¿John no ve aves? ¿O sí ve aves? No, esto es que birds es pájaro. ¿Ya? Ah, pero es que por contexto, saca turkeys, porque es pavo, ¿no? Tampoco ve gatos, ¿no? Tampoco ve gatos, chicos. Acá había, aquí era donde tenés que marcar dos. Ah, ya. Muy bien. Tenemos un texto bien chévere, ¿ya? Que ya por el tiempo no nos va a alcanzar. Pero hacemos algo, porque ya hemos hecho dos claves en una. La otra semana, igual no, empezamos con este texto. Ya, empezamos con este texto la próxima semana y avanzamos también rápido el Present Continuous, como solamente es un tema y acabamos también el material del Present Continuous. ¿Ya, chicos? ¿Está bien así Oscar? Creo que sí, ¿no? Para hacerlo didáctico. Pero vamos a hacer algo. Te lo dejo, márcalo y la próxima semana de frente. Ahí está. Te lo dejo, márcalo y la próxima semana lo leemos juntos y comparamos con tus claves, con las mías. Es mejor así. ¿Ya? No como hay que ese. Oh, te voy a dejar de pez. No, mentira, todavía no. ¿Ya? Y, por favor, solamente para terminar, los invito, ¿Ya? Frente a Ojitar se los digo, a los programas de Bonex Educa que estoy transmitiendo en las noches. Eh, tengo un ratito, ¿no? Ah, eh, tarea para ustedes, ¿no? Entren a YouTube ahorita, suscríbanse al canal de la Academia Abones y denle a la campanita para que más tarde les salga lo que vamos a hacer hoy. Hoy día vamos a hacer algo con el profesor de Biología. ¿Ya? Ahí los veo. Ahí los veo. Cuídense mucho, chicos. Take care. Bye, bye. Espero que les haya gustado la clase. Volado. No he hecho muchos chistes ni he sido así, ya, porque he volado con dos temas. ¿Ya, chicos? Cuídense. Chao, chao. En materia se los mando con Oscar, el PPT. ¿Ya? Bye, bye. Thank you very much.